Bueno, gran expectativa porque va a ser la sucursal número 5 nuestra acá en Río Cuarto de venta minorista, donde te pones aparte el mayorista en el mercado de abasto y va a ser la número 17 dentro de todas las sucursales que tenemos en la provincia de Córdoba que es Centro Sur de Córdoba y Merlo San Luis. ¿Qué características tiene este supermercado en Manda Norte? Bueno, es el formato clásico nuestro, supermercado, pero bueno, uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo y va mejorando el servicio del cliente, van a encontrar mayores pasillos de circulación, va a ser más cómodo poder circular para el cliente dentro del negocio. Hay un área de servicios muy cómoda para que puedan trabajar mejor nuestros empleados y también para que podamos mantener al cliente mejor atendido, más abastecido. Y una novedad, que vamos a tener una roticería que hasta ahora no hemos incorporado en nuestros negocios al cambio cuarto y que va a ser una experiencia. Estamos hablando de qué cantidad de metros cuadrados que tiene la estructura. O sea, nosotros estamos limitados por ordenanza a un salón de ventas de hasta mil metros cuadrados, pero la superficie total es de aproximadamente cinco mil metros cuadrados, ¿no es cierto? En tarea de servicios, estacionamiento, etcétera. Me decía que el estacionamiento es grande para una importante cantidad de autos. Sí, de aproximadamente 300 autos, así que no debería haber problema de estacionamiento. ¿Se han pavimentado las cuadras alrededor, aledañas al supermercado? Sí, en un plan de remediación que se combino con el municipio, se pavimentaron calles como Estados Unidos, Juan Cruz Varela, que son los accesos tanto para camiones nuestros como para los clientes, ¿no es cierto? Más allá de iluminación, cloacas, etcétera, que todo forma parte de ese plan. ¿Qué cantidad de empleados va a contar este supermercado? Vamos a tener 100 empleados que están contratados directamente por la empresa, que ya están en formación en notas sucursales. ¿Son todas personas de Río Cuarto, de esta mano de obra? Sí, es correcto, son todas personas de acá de la ciudad. Así que, bueno, es buena hora que se pueda dar trabajo a más gente, ¿no es cierto? ¿Qué edad tiene promedio estas personas que han sido incorporadas? En promedio son chicos jóvenes, entre 18 y 25 años. No obstante, hay gente mayor, gente más grande, que es gente por ahí que tiene el oficio, ¿no es cierto? El oficio de carnicero, de panadero, que suele ser gente más grande. ¿Había alguna preocupación por parte de comerciantes del sector que decían que quizás les podía impactar negativamente la apertura de este supermercado? Sí, eso siempre pasa. Cuando abre un gran negocio, una gran superficie como la nuestra, siempre genera un poquito de miedo. Pero la experiencia nos demuestra que en otras localidades los negocios van como evolucionando, van buscando otras formas, pero no cierran. Inclusive hasta muchas veces se generan nuevos negocios de productos que no vendemos específicamente nosotros, pero debido al movimiento de público que hay, bueno, eso hace que ellos puedan subsistir. ¿Es decir que ustedes se han advertido con la experiencia de que no se da un cierre masivo de locales o de comercios minoristas alrededor de estas estructuras? No, no es así. No, no, habitualmente se reinventan, como digo yo, ¿no es cierto? Pero no, no, no es así. No, 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 no.